Pintaba muy mal y los peores presagios se han confirmado. El joven piloto de Moto3, Jason Dupasquieu, ha fallecido. Fue operado de urgencia, pero no pudo. Bueno, van a ver a los ganadores de la final inglesa de la Champions. Proche perfecto del Chelsea para acabar la temporada, levantando su segunda Liga de Campeones. El encargado en hacerlo fue Azpilicueta. El gol de Avert ahogó las esperanzas del City de Guardiola. ¿Descansas bien? ¿Consigues dormir las horas que necesitas para tener energía? Resulta que dos de cada tres españoles no duermen lo suficiente. Y esto afecta directamente al estado de ánimo y, sobre todo, a la salud. Con lo importante que es estar bien. Si quieres descansar mejor, lo que necesitas es empezar por la base. Un buen colchón marmota que ayudará a tu cuerpo a descansar. Un colchón que está avalado por médicos especialistas en descanso de la unidad del sueño. Además, ahora tienes hasta un 40% de descuento en todos. Es una oferta limitada. Y, oye, las cosas como son. Pintaba muy mal y los peores presagios se han confirmado. El joven piloto de Moto3, Jason Dupasquier, ha fallecido. Fue operado de urgencia, pero no pudo. Bueno, van a ver a los ganadores de la final inglesa de la Champions. Proche perfecto del Chelsea para acabar la temporada, levantando su segunda Liga de Campeones. El encargado en hacerlo fue Azpilicueta. El gol de Abert ahogó las esperanzas del City de Guardiola.